Un mes de haber tomado posesión de su cargo, el secretario académico de la Universidad de Guanajuato, Raúl Arias Lobillo, se fue de viaje, todavía no conoce bien la universidad, no es fácil conocer una institución de la magnitud de la Universidad de Guanajuato, pero ya se da tiempo para acudir a eventos en el extranjero, estuvo en Iceland, en Oregon. Se conoció del viaje no por información oficial, tampoco se sabe cuáles son los objetivos, sino por una nota publicada en un periódico de esa zona, en el estado de Oregon, el Iceland Daily Tidings. Para conocer más información sobre esto y qué dice la Universidad de Guanajuato al respecto, está en la línea telefónica mi compañero Alfonso Ochoa. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues así es, lo único que está confirmado es que el doctor Arias Lobillo pues viajó a Estados Unidos, a la ciudad de Iceland, como sabes es una ciudad hermana de Guanajuato capital, tienen vínculos desde hace 48 años, pero no ha habido información oficial de la universidad sobre este asunto. Bueno y además hay un intercambio muy antiguo, yo creo que es el primero que existió entre las dos universidades, la de Guanajuato y la pequeña, muy pequeña universidad de Iceland en Oregon. Es la Universidad del Sur de Oregon. Universidad del Sur de Oregon, así es. Sí, tiene un campus en Iceland, y sí es cierto, la Universidad de Guanajuato tiene relaciones académicas desde hace, intercambio académico desde hace muchos años, sí. Y estuvo Arias Lobillo acompañando a la señora Fafi Sigman de Romero, Alfonso Según se lee en el periódico en el Iceland Tidy News, la esposa de Juan Carlos Romero Hicks. Así es, eso está, pues eso está confirmado, ¿no? Pero como dices, no ha habido una información oficial sobre este tema de la Universidad de Guanajuato, aunque se ha buscado a la gente de comunicación social, no se ha podido contactar a la maestra Margarita Arenas, ¿sí? ¿Aceptó que estaba en Estados Unidos? Parece ser que regresó, ¿no? Que el viaje fue hace unos días. Sí, por lo que hemos podido saber es que ya está en Guanajuato, ¿sí? Pues habría regresado ayer, porque la nota del periódico de Ashland es de... el martes. Bueno, Alfonso, pero muy poca transparencia. La universidad no se caracteriza por ser muy clara en este tipo de informaciones. Se gastan recursos públicos, se supone que se acude a eventos con algún tipo de objetivo académico, administrativo, de relaciones, pero no se explica. Eso, pues eso es lo criticable en este asunto, ¿no? O sea, pues lo que se requiere es de transparencia. Parece que lo hacen escondidas. Eso es lo que... lo que sucede, ¿sí? Y pues te digo... Me decías que se desconcertaron un poco ayer cuando llamaste para preguntar que a qué había ido el doctor Ariel Lobillo a Ashland. Pues sí, pues pareciera que se reaccionó de manera molesta, ¿no? O sea, como casi, casi, ¿qué les importa? Pues, bien decirlo, ¿no? Puede ser una apreciación subjetiva, porque pues en esto, pues ya ves, se hizo cuestiones de apreciaciones, pero no, no parecía precisamente que... Ellos no informaron, la universidad que manda 20 boletines al día no mandó ninguno anunciando la presencia del doctor Ariel Lobillo. Sobre quien hay un punto de observación por ser un académico que llega de fuera de la Universidad de Roacruzana sin trayectoria en Guanajuato, bueno, pues yo creo que es interesante observar qué hace, cuáles son sus pasos, qué propone, por qué esta incorporación, ¿no? Sí, 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 pues la Secretaría Académica es fundamental, ¿no? Esa es la que tiene que ver con las cuestiones de investigación. Con la calidad de la educación que se imparte en la Universidad de Guanajuato y de la investigación que se realiza con su número de profesores con acreditaciones de carreras también certificadas, ¿no? Sí, exacto. Por eso, pues, parece extraño que no se informe, ¿sí? Cuando, pues, seguramente, y sabemos de las relaciones que tiene la Universidad de Guanajuato con la Universidad de Oregon, pues, si fue a un asunto académico, pues, seguramente es importante. Bueno, pues ahí se la ve muy divertido en un club nocturno de Guanajuato, o noches de Guanajuato en el Club Amigo, ya no sé. Bueno, no es mi fuerte la traducción de este tipo de cosas. Pero estuvo en eventos sociales. Bueno, Alfonso, dejamos la Universidad de Guanajuato para que nos platiques otro tema. Ayer se presentó el...